Celina Ivón Calzada, habitante de la casa donde almacenan despensas y que fueran exhibidas a través de un vídeo que circula en redes, se deslinda y asegura desconocer la procedencia de las mismas. Sin embargo, acepta que su casa es utilizada para almacenar en seres de programas, aunque desconoce cuáles. Mire, vengo para arreglar lo del vídeo, pero es mentira todo lo que andan diciendo. Hace como 15 días, un mes, fue una maestra allí al barrio. ¿Qué maestra? Es que no me acuerdo de su nombre. Perdón porque no lo investigué primero. Ella nos dijo que había llegado un apoyo para las madres solteras, personas de la tercera edad y personas de bajos recursos, que iban a llegar unas despensas, pero que todavía no tenía fecha. El día que metimos las despensas allá en mi casa... ¿Es la casa donde se aparecen que están descargando las despensas? Es mi casa. Llegó la señora Nieves, estábamos en el comedor y llegó la señora Nieves y dijo que ya habían llegado las despensas del programa. Desconozco lo que ella ande haciendo afuera, pero eso fue la indicación que nos dieron. Celina menciona a una maestra como la orquestadora y a la señora Nieves Palafox como la operativa. Y también asegura desconocer si esta última ofrecía las despensas a cambio de votar por el PRI o PRD, como lo han declarado varios vecinos. Como mi casa está a pie de calle, siempre han, desde que yo tengo eso de razón, siempre han metido material. Llegan con mi mamá y que les dé chance de meter este material. Todos los apoyos que llegan a la zona, se los llevan a su casa. Llegan a mi casa. Incluso ahorita que anduvieron entregando los boilers, también llegaron y pidieron permiso de meter las cosas de los boilers porque se las andaban robando. ¿Cuándo entregaron los boilers? Ay, desconozco. ¿Aproximadamente? No, ya tienen como un año más o menos. Fue un muchacho, creo que se llama Rolando, él fue el que llegó en la camioneta. ¿En cuál camioneta? En una blanca, llegó en una camioneta blanca, pero no supimos, nada más llegaron, descargaron y se fueron. De hecho, no sé por qué meten al señor Enrique. Enrique vive mucho más arriba de mi casa. Creo que la apodan en Lagartija. Él llegó mucho, más bien, él vive mucho más arriba de mi casa. Nosotros no tenemos así como que mucho contacto con ellos. Y sí, lo que dijo su esposa, yo lo he visto trabajando afuera de su casa, de su casa a su trabajo y viceversa. Pero de que él se ande metiendo con, no sé, ahí, no. De paso, también deslindó a Lagartija, vecino señalado en el tráfico de despensas, porque en efecto no tiene nada que ver. Y después del escándalo en que se vieron envueltos los habitantes de la casa, de ahora en adelante se la pensarán dos veces, antes de prestar la vivienda para almacenar en seres de programas, aunque les digan que son ajenos a los partidos políticos. El muchacho que sale en el video que le apodan el miniqui, también desconozco su nombre, él estaba en la tienda comprando, él nos vio que le estamos metiendo, él se ofreció ayudarnos. Creo que pidieron IFES antes de, cuando llegó la maestra a avisar del programa, ella pidió que consiguieran las IFES de las personas que lo necesitaran. Y siempre que hay una despensa, siempre nos piden las IFES, sea de… Entonces hay un registro. Ajá. ¿Hay una lista ahorita para entregar? Creo que hay una lista, creo. No estoy segura, pero sí piden IFES para poder entregar las despensas, pero desconozco quién la tenga. Sí, entonces yo no puedo meter las manos por la señora Nieves, porque si no vi, no escuché que a ella haya pedido eso. ¿A usted sí le pidió permiso de meter las cosas? La señora Nieves, pero ella llegó diciéndole a mi mamá que era del programa. Pero no sabe qué programa. Pero no sé qué programa se llama. Entonces siempre que haya apoyos ahí en la colonia, siempre nos piden permiso de meter a la casa. Entonces si vamos a llegar a este grado, pues ya no se va a poder prestar la casa para ese tipo de cosas. ¡Gracias!